Bienvenidos al segmento deportes, listos para hablar del acontecer nacional e internacional en los deportes a continuación en el béisbol, el baloncesto y el fútbol a nivel mundial. A manera de protesta por el caso del afroamericano Jacob Blake, herido de bala por la policía de Wisconsin en Estados Unidos, los jugadores de la NBA decidieron no saltar a la cancha en los partidos de playoff previstos para este miércoles. Los Milwaukee Bucks no se presentaron a la cancha donde disputarían el quinto partido frente al Magic de Orlando. De igual manera se unieron Rockets, Thunder, Portland y los Lakers de Los Ángeles de LeBron James, el principal líder de la NBA en las protestas contra el racismo. También se unieron algunos equipos de grandes ligas, pospuestos los encuentros entre Cincinnati y Milwaukee, Seattle contra San Diego y los Doyers versus los gigantes de San Francisco. ¿El argentino Juan Vita será el nuevo técnico de Nicaragua? Una pregunta que no tendrá respuesta oficial hasta que Vita pise suelo nicaragüense, estampe su firma con la selección nacional azul y blanco y sea presentado por la Federación Nicaragüense de Fútbol Fenifud, ya que no hay nada seguro después de lo ocurrido con el mexicano Francisco Paco Ramírez, quien desistió de la oferta de Nicaragua en el último momento. Aficionados en Barcelona rompieron el perímetro de seguridad del Camp Nou, como parte de las protestas contra José María Bartomeu, hasta este año presidente del Club Azulgrana, debido a la decisión del argentino Lionel Messi de abandonar el equipo. Una situación todavía llena de incertidumbre, ya que si asume Joan Laporta la presidencia del Barcelona, quizás Messi reconsidere su decisión de quedarse en el equipo azulgrana. Los búfalos de Managua ya están listos para el arranque de la Liga Superior de Baloncesto. Estarán enfrentando a los indígenas de Matagalpa en su primer partido, este sábado 29 de agosto, a partir de las 3 y 30 de la tarde en el Polideportivo Alexis Arguello. La primera jornada del baloncesto nacional la completan Tigres contra Costa Caribe, Leones de Managua versus Unán de León y Reales de Lí contra las Brumas de Quinotega. Los campeones del Pomares Indios del Boer llevaron su trofeo al nuevo estadio nacional Denis Martínez, donde será exhibido para todos los aficionados que lleguen a los Juegos de la Liga Profesional, prevista para noviembre de este año. Se realizó el pesaje de la NFC 59, Steven Androide III contra La Roca Espinosa en 145 libras, en la pelea estelar de esta cartelera a puertas cerradas en el Polideportivo España este viernes. Darwin Bindel contra Luis Rodríguez en otro de los combates de importancia. Finalizamos la acción deportiva con ustedes, Iván Zavala.